En el mar una silueta de oscuridad, de usurcar en la lejanía el mal, gigantes construcciones de metal, portando malicia en toda faz, acarreando en sus manos un tridente que a su paso siembra oscuridad y germinará, el padecimiento reinará, desembarcarán los que volaticen mi alma y germinarán, el humano al ártico acaba de llegar, desembarcarán, su objetivo mi piel arrebatar.